Conforme a la ley federal y las políticas y regulaciones de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, venganza o represalía por actividades realizadas en el pasado relacionadas con los derechos civiles. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra demostración de cocina de Mary Glyph. Yo me llamo Osvaldo Hernández, soy educador de nutrición para Rutgers Cooperative Extension del condado de Camden, del Departamento de Ciencias de Salud de Familia y Comunidad. Y le quiero dar las gracias mucho a la asociación de Cooper's Ferry por dejarnos traerle esta demostración de cocina. Normalmente venimos cada martes a las 3 p.m. en su página de Facebook, pero esto está grabado anterior. Entonces, si quiere ver más, quiere aprender un poco más de cómo poder comer más saludable y comprar más saludable con presupuesto, estará en vivo cada martes a las 3 p.m. por esa página. Entonces, cada semana le traemos una receta nueva que puede hacer en su casa, súper sencilla, son toditas. La receta de hoy que vamos a hacer es una galletita de avena y guineo. Entonces, les enseñaré todos los ingredientes. Son solamente 5, entonces es muy sencillo. Tengo unos cuantos preparados, como ven que no estoy delante de un horno. Entonces, no lo puedo hacer completo, pero lo puedo ir preparando para que ustedes lo puedan ver. Y también les daré un poco de información sobre cómo pueden comer y tener más en cuenta para asegurarse que se mantienen saludables y sanos mientras preparan comida. Entonces, vamos y les voy a preparar primero la receta. Como les dije, es súper, súper sencillo. Entonces, solamente hay 5 ingredientes. Son perfectas porque no tienen azúcar añadida. Usamos un guineo y como ven, ya tiene mucha pinta. Entonces, está súper maduro. Y esto es una receta buena porque si tienen guineo y no les gustan comer cuando ya están así, ya un poco marrón. Si no les gustan comérselo cuando están así, entonces lo pueden entrar y hacer en unas galletitas que son saludables. Y ahí está un postre para los días de semana y una fruta. Entonces, lo primero que voy a usar es un guineo. Aquí yo voy a usar una taza de avena, avena seca. Tengo media taza de pasa. Entonces, aquí yo tengo un grano integral. Tengo dos frutas. Y para los sazones solamente tengo un poco de canela. Media cucharadita de canela y media cucharadita de vainilla. Entonces, lo que voy a hacer, y como les dije, ya yo tengo un poco preparado. Como no tengo un horno conmigo o detrás de mí para prepararlo. Entonces, ya yo hice unos cuantos esta mañana para que ustedes puedan ver cómo se ven. Entonces, primero lo que voy a hacer. Uso el guineo ahí mismo y voy a usar, para majarlo, voy a usar un cubierto o un tenedor, depende de cómo ustedes lo llaman. Y la razón en cual quiero buscar y usar un guineo que ya esté maduro. Uno, se le va a hacer un poco más fácil para majarlo. Al ser maduro son muy suaves. Pero también a ese punto son muy dulces. Entonces, tienen mucha de la azúcar natural que viene. Entonces, por eso a esta receta no hay que añadirle nada de azúcar. Y normalmente para prepararlo, para este punto, lo que haría es, pongo a calentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Entonces, en lo que yo preparo todo, porque siempre coge un poco de tiempo para que prepare o para que se caliente. Pongo a calentar el horno, mientras que preparo todo. Entonces, ya ven que el guineo se puso más suave. Y para la receta, para hacer la cantidad completa, quiero usar dos. Entonces, esto posiblemente le parece poco, pero la cantidad en la receta normal es dos guineos que ya están maduros. Lo que yo le dije temprano fue que yo hice una cantidad anterior. Entonces, todos los ingredientes están por mitad. Entonces, lo que ustedes ven aquí es mitad de la receta. Entonces, ya cuando está así, si lo pueden ver. Le voy a añadir la avena. Y si han visto un video de mí antes, posiblemente se dieron cuenta que a mí me gusta añadirlo poco a poco, para que se mezcla bien. Y se me hace un poco más fácil para poder mezclarlo. Entonces, vamos con esto. Y entonces, lo que yo preparo y termino de mezclar, porque lo único que falta aquí es añadirle estos ingredientes y ponerlo para prepararlo en el horno. Entonces, en lo que yo termino de esto, quiero hablarles un poco de cómo se puede mantener saludable y sano mientras prepara comida. Entonces, estos son importantes para asegurarse que se mantiene saludable, pero también para que se mantenga sano. Para evitar cualquier enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, no son cosas que son específicas para COVID, pero pueden ayudar fuera de este tiempo. Entonces, son seis cosas que quiere tener en cuenta mientras prepara, compras y está guardando frutas y verduras. Entonces, el primero, quiere chequear y revisar todas las frutas y las verduras que compra. También, y no solamente cuando está en la tienda, pero sino también cuando está en la casa. Asegurarse que nada esté dañado. Y entonces, eso es importante cuando esté en el supermercado, no lo traiga dañado. Entonces, si compra, y eso muy frecuente lo que pasa es, a veces si compra algo en bolsa, hay uno que se está dañando, se daña y después daña a los otros. Entonces, duran menos tiempo cuando llega a la casa. Y cuando está en la casa, asegúrense que lo chequea bien, porque si se le daña a uno, se le va a dañar a los otros. Y si compra frutas y verduras ya cortadas, preparadas, aseguren que esos estén en una nevera. Entonces, no quieren comprarlo fuera, porque el cambio de clima puede ser que le crea bacteria y eso lo daña más rápido. Puede ser que le haga daño a ustedes. Para limpiar, quieren, somos toditos en este tiempo, somos expertos asegurando que nos lavamos la mano. Entonces, para recordarles a ustedes, es importante no solamente ahora para prevenir el COVID y ayudar a mantenerse sano por eso, pero si no, también para asegurarse que los gérmenes no se le pongan a la comida y no se los recomiendo. Entonces, quiero asegurar, recordarles que quieren lavarse la mano debajo de agua cálida o caliente y con jabón por lo menos 20 segundos. Entonces, quiere hacerlo antes y después de preparando cualquier comida, que sea frutas, verduras o carnes. Quiere asegurar que se limpien cualquier cosa que esté usando, con los cuchillos, tabla de cortar, antes de preparar comida. Antes de preparar la fruta y las verduras, quieren asegurarse que laven todo lo que va a usar antes de ponerlo encima de la tabla de cortar. Entonces, para asegurarse que cualquier gérmenes y tierra que esté encima de él, asegurarse que eso se limpie bien. Y después de eso, quiere secarlo con un papel de toalla para limpiarle un poco del agua. Nunca, por favor, nunca usen detergente para limpiar su fruta y verduras. No es necesario y quiere evitar que consuma esos productos que son tóxicos para nosotros. Después de eso, separarlo. Entonces, eso comienza en la tienda. Asegurarse cuando están empacando todos sus productos. Quieren asegurarse que la carne, cualquier químico y las frutas y las verduras estén separadas. Y cuando esté en la taza, asegurarse que la carne y las verduras estén separadas también. Entonces, la carne lo quiere poner a lo último, la parte de abajo de la nevera, para que no se contaminen otros productos. Entonces, quiere asegurarse que eso esté separado. Y cuando está preparando todo, quiere, vamos a decir que está usando una, solamente tiene una tabla de cortar y un cuchillo que se le queda más fácil para cortar carne. Si va a usar eso mismo, esa misma cosa para preparar la fruta y la verdura, asegúrense que se, que lo laven antes de eso. Entonces, no lo usen de inmediato. Si tienen un cuchillo separado para preparar eso, si por favor, úsenlo, pero si no, como yo, lo pueden lavar. Entonces, lo que yo hago es preparo toda mi carne de una vez. Lavo la tabla de cortar y también lavo el cuchillo que voy a usar y después cambio a otro producto. Con cocinarlo, asegúrense que lo cocinen toda su comida a temperatura correcta. Entonces, pueden encontrar más información sobre eso en backpack.org. Pero si tiene una pregunta y quiere medirlo por temperatura, lo mejor es asegurarse que está a 165 grados Fahrenheit internal. Y para cuando esté en la nevera, cuando ya está terminado de cortar y preparar todo, quieren poner todo en la nevera entre dos horas. Para asegurarse que no se crea bacteria por encima de eso y también y al final quiera botar cualquier parte que esté dañada. Entonces, si está preparando todo, encuentra partes de cualquier producto que esté dañado. Lo quiere botar, no lo quiere guardar. Como les dije, si tiene un guineo que es así, un poco maduro y no está dañado todavía, lo puede usar para una receta. Pero si ya está completamente dañado, es mejor botarlo para prevenir y asegurarse que se mantenga sano. Ahora, sé que yo he hablado mucho, no he hecho mucho de mezclar, pero ya por lo menos la avena se me ha mezclado un poco. Y la pasa se me quedan un poco pegadas, entonces lo voy a separar con los dedos. Le he hecho la canela, la vainilla y lo mezclo. Yo lo, normalmente como lo dije, yo lo he hecho de uno a la vez, pero ya estamos casi terminando. Entonces, entonces ya cuando está todo listo o todo mezclado, lo que quiere hacer es, antes de ponerlo a cualquier plato, lo que voy a hacer es, yo uso un poco de spray para asegurarse de que, asegurarme que no se pegue. Entonces, asegurarme que todo esté bien ahí mismo para, como lo dije, no quiero que las galletitas se me peguen. Peguen. Le echo eso al lado. Y yo, más temprano hice una cantidad, entonces lo saqué con, con este mismo, esta misma cuchara. Pero lo que pasa es que se me salieron un poco más grandes. Entonces, todavía no son, a mí me gusta las galletitas que no sean muy chewy, como se dice. Entonces, me gusta que sea un poco crujiente. Entonces, lo voy a hacer un poco más pequeño y para aplastar, quiere usar la base de un, de un, de una taza. Pero también se puede usar la parte de atrás de, el mismo, la misma cuchara que está usando. Entonces, ahí mismo. Lo quiero hacer un poco bonito, para que se vea bien. Y me van a salir un poco pequeño, pero como les dije, lo puede hacer de cualquier tamaño que ustedes quieran. Como les dije, si, si lo hace un poco más grande, se le va a salir un, un poco más mojado. Se siente un poco más mojado. Y, puede usar cualquier fruta seca, si quiere. Entonces, yo use pasa, pero si quiere cranberries, puede usar eso. Yo, tal vez, para la próxima vez, le añado una nuez. Entonces, le puedo añadir una nuez para darle algo más crujiente a la galletita. Oye, son ideas. Y. Me dieron para cinco. Entonces, aquí está. Entonces, lo que voy a hacer, o lo que haría es. Y ahora que. Está terminado y ya está calentado el horno. Lo que haría es. Lo entro ahí por 15 minutos. 10, 15 minutos. Si, dependiendo qué tamaño es. Si son un poco pequeños, como estos. Le, se lo pongo por 10. Lo, lo, lo veo y lo chequeo a ver. Si, están bien. Y si no. Le doy un poco más de tiempo. Para lo que yo hice, le, le puse 15 minutos. Entonces, como les dije. Chequeen con eso. A ver. Déjenme darle. Para que ustedes puedan ver. Como se ven. Entonces, y estos ya son terminados. No se quemaron por debajo. Que es bueno. Como les dije. Se quedaron un poco mojados. Están bien. Y con eso. Les quiero dar las gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Si tienen alguna pregunta. Por favor. Pónganlo en la sección de comentarios. Le podemos responder. Responder por eso. Estaremos con ustedes. El próximo. El próximo martes. A las 3 pm. En vivo. Entonces, por favor. Vengan y chequeen. Esa. Esa. Demostración. Tendremos una receta nueva. Donde cualquier pregunta. O si quiere aprender algo más. Por favor. Chequenlo a nosotros. Y con eso. Muchas gracias a todos. Pase un buen día. Gracias. 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 Gracias.